Dice que el verdadero amor te lo da en ello Dice que cuando nací vivieron un sueño Llenaron de fe y esperanza mi nacimiento Traigo lleno mi canasto de pañuelos pa' tu pelo Vengo cargado de fuerza y juntos lucharemos Lo conseguiremos Y más verdad que mares solo hay una su hijo la quiere cuidar Soy ese niño que nació en el portal Que sueña cada noche por verla caminar Por si me abandono, no olvide abuelo de rezar por ella De perder en los campos buscando a mi manera Quemaré solo hay una igual que esa estrella Que ilumina la noche de la noche buena Dice que en diciembre florecen los besos Dicen que reina la paz en el mundo entero Recordeño a todas las flores que se nos fueron Llegaron toda la familia pa' aniviar este momento Cantando, cantando, cantando penas y alegrías Pa' agradar en tu mente que solo se vive una vez Y es verdad que mares solo hay una su hijo la quiere cuidar Soy ese niño que nació en el portal Que sueña cada noche por verla caminar Y por si me abandono, no olvides abuelo de rezar por ella Me perderé en los campos buscando a mi manera Que mares solo hay una su hija de rezar por ella Que mares solo hay una igual que esa estrella Que ilumina la noche de la noche buena Y es verdad que mares solo hay una su hijo la quiere cuidar Soy ese niño que nació en el portal Que sueña cada noche por verla caminar Por si me abandono, no olvides abuelo de rezar por ella Me perderé en los campos buscando a mi manera Y mares solo hay una igual que esa estrella Que ilumina la noche de la noche buena Que el mundo, no olvides abuelo de rezar a mi manera Que el mundo, no olvides de rezar por ella Pero no olvides de rezar por ella Gracias.